Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Pensillo va vuelto al ejercicio La primera frase es para los que están desde el inicio La segunda es para todos los que estabais esperando Ahora quiero veros del hembrazo Saca la botella que tenías preparada Y la cosecha seca para la fecha señalada Suenan los acordes anunciando la llegada del Mesías Cuando creías que enloquecías ¿Quién estuvo ahí en tus peores momentos? ¿Quién llenó el vacío en los minutos lentos? ¿Quién te acompañó en tus mejores viajes? ¿Quién trae mensajes que hacen que te relajes? ¿Quién puso la música de tu adolescencia? ¿Recuerdas mi ciencia? ¿Qué buena influencia? La música de ahora es la peor de la historia Fácil para mí brillar entre la escoria Blandiendo un micro sangriento Voy viendo uno a uno van cayendo MCs ridículos Público estúpido impúdico Burdo culto a lo absurdo Hace mucho tiempo que decidí Que este mundo no estaba hecho para mí Así que sed bienvenidos a este círculo En el que hago lo que me sale de los huevos Todo por el rap Todo por la gente que me sigue Desde hace un siglo y aún viven Unidos por las ondas telepáticas Mi público es mi confesor Mi cómplice Pregunta quién es el mejor Yo traigo amor para mis incondicionales defensores A ultranza de mi danza Me siento sin rivales Porque han venido y me han llamado el puto amo Ni se las ven de las veces que me Pala estilo que te tumba Pala estilo que te tumba Puro, potente, crudo, hip hop Puro, potente, crudo, hip hop Pala estilo que te tumba 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 Puro, potente, crudo, hip hop Puro, potente, crudo, hip hop Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que Yo empapelo tu cuarto, con versos que descarto Apaga esto, estás a tiempo, evítate el infarto Yo soy la mente que te sueña a ti, oyendo mis rimas Si eres MC, puedo hacer que te deprimas Dejando verbos inutilizables, sexo donde un divisable Tengo que ves que mi final no es divisable Todas tus rimas las pensé yo antes Pero las deseché, por no tener nada de interesantes Eso que haces tú, un cerdo con el morro, lo hace mejor Pero qué fino es mi hardcore Al lado de tu insoportable sopa soporífera Mi rap es el camino al paraíso literal El rap traspasa horizontes que ni conoces El delirante, el causante de tanto goce Electrizante, tomador de girasoles Cobro mi parte, mi tiempo es arte como un rol Paralelando, si vas a pegar yoントa la 팀 Vale, estoy lo que te tumba, lungsigo Var, estoy lo que te tumba, lungsigo Puro, potente, crudo attributed Putu, puro, potente, crudo удар Ah! par Psalm 6 aleteos de un escarabajo. Contar mis versos o medir su alcance es viajar en un trance del universo al multiverso. Contad mi vida, narrad mi historia, borrad la euforia, pues vengo de suidad a mi memoria. Gloria igual a escoria como ya profeticé, cojones y fe, vida de equilibrios en el vértice. Seguid la senda, pillad la onda, que no se esconda al que no lo entienda si es muy profundo. Quitaos la venda, escuchad mi ofrenda, quitaos sorprenda, una idea estupenda y cambiéis el mundo. Quizá os motive, os active cuando os muestre la fuente de este aljibe campestre, lejos de cualquier detective que secuestre nuestro secreto. Os prometo ver un feto extraterrestre en el circo, en el circo, en el circo, en el ser. Tiembrar en el circo. 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 En el Yo sé Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas Cada vez que me ves